Necesito que te des vuelta y me digas, a ver, ¿en qué te fallé? En todo. Me fallaste, en todo. Me cagaste a mi viejo y con... Eso es suficiente. Para mí es suficiente. Tenías un Edipo grande como una casa. Miralo desde otro lugar, no soy para tanto. Lo sigo teniendo, lo sigo teniendo. El Edipo lo sigo teniendo, es un problema amigo. ¿Vos alguna vez te pusiste a pensar qué hubiera pasado si ese verano yo no hacía lo que hice con tu viejo? ¿Puedo hacer algo que hace años tengo ganas de hacer? Sí, Miranda. ¿Estás mejor?